Vamos, vamos Van a doblarme, van a tardar como el ojo Aranafis, señora Aranafis, con suma, señora, con suma Friselle Llega Friselle, como Durazno Aranaf, hola Vení Poleta, ay, me puse el papel Vení Lo que al mundo le hace falta, poleta Vení Uy, nos toca a nosotras Muy bien Concluimos, chao, porque tengo que pagar No, 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 es una parte inédita Vos no querés mostrar tu fortuna A lo Bill Gates, no es mi culpa Sí, señora, mire lo que tengo acá Me compré un jean, señora Y encima, yo me compré esto Señora, ¿para quién es esto? Enfocamelo, enfocamelo Bajón Enfocamelo, chica Gracias, señora Gracias, señora